La primera pregunta que me gustaría lanzaros es, en el ámbito de vuestras administraciones educativas, ¿cómo estáis midiendo en la actualidad la competencia digital en los centros educativos de dicho ámbito? Alberto, por proximidad, si te parece. Muy bien, muchas gracias. Bien, en Castilla y León, dentro de una política que se alinea con las políticas nacionales y europeas a la hora de integrar las TIC y definir la agenda digital en definitiva, existe un proyecto que es la Estrategia Regional de Investigación e Innovación, la REIS III, que llamamos allí, y uno de sus ejes fundamentales es la integración de las TIC en todos los ámbitos de la administración y en todos los servicios públicos. Y desde ese punto de vista, evidentemente, la educación cobra y adquiere un papel importante. Así hemos definido ya en la legislatura pasada y en esta un plan director de las TIC, un plan director de las TIC que en el fondo lo que pretende es definir las políticas para una integración plena, transparente, sencilla y fácil en los centros educativos, con un objetivo fundamental y es la mejora de la calidad de la educación de nuestros alumnos, fundamentalmente su competencia digital, pero sobre todo sus competencias y su desarrollo educativo. Y a partir de ahí, y teniendo como modelo de trabajo el centro educativo, porque consideramos que es el eje fundamental, como se ha comentado en las mesas anteriores, donde se desarrollan los procesos educativos, y considerando al centro como una organización viva e inteligente, no la suma secuencial solamente de personas que están allí trabajando, sino como una organización viva que interactúa y que trabaja y que define planes, pues llevamos ya unos años en los que hemos definido un modelo, no solamente para medir la competencia digital de los centros educativos, sino para ayudarles a reflexionar sobre cómo están integrando, sobre cómo están utilizando las TIC en todos los ámbitos de gestión de una organización como puede ser un centro educativo. Desde ese punto de vista, este modelo que llamamos modelo de certificación de la excelencia TIC, por ponerle un nombre, en el que llevamos ya siete años trabajando, pretende fundamentalmente difundir, sensibilizar y formar a los centros en esa reflexión de cómo integrarlos. En segundo lugar, apoyarles en su diseño y en el modelo de integración. En tercer lugar, ayudarles a definir las áreas en las que tienen que trabajar, que abarcan a toda la comunidad educativa y que abarcan a todos los ámbitos de relación de una organización como un centro educativo. Por supuesto, conocer cómo tenemos nuestros centros y también premiar, promocionar, establecer centros modelo o centros de referencia que puedan servir a otros como ejemplos en la zona o en el ámbito de la comunidad autónoma sobre cómo integrar las tecnologías. Desde ese punto de vista, nosotros hemos definido cinco áreas de trabajo, cinco ámbitos. En ese círculo, en esa pata, nosotros podríamos decir que tenemos cinco, que se podrían descomponer en más porque yo creo que al final todos estamos hablando de los centros educativos como organizaciones que trabajan en estos ámbitos. Por un lado, todo el tema de infraestructuras y equipamiento. No tanto cuánto tienen, sino cómo las gestionan, cómo las organizan en todos sus ámbitos para un mejor aprovechamiento de forma fácil y transparente. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la integración curricular o todo lo que tiene que ver con las metodologías de aprendizaje de los alumnos. No solo de la competencia digital, sino de todas las competencias clave de los alumnos. En tercer lugar, el tercer ámbito sería lo referido a la formación de las personas, a la formación de los profesores, el nivel de competencia digital, el nivel de preparación y de formación del profesorado que trabaja en un claustro, que trabaja en un centro educativo. En cuarto lugar, los aspectos relacionados con la comunicación y la interacción institucional. Es decir, cómo el centro se relaciona con su contexto, con su entorno, con las familias. En definitiva, con el núcleo en el que le toca vivir. Y en último lugar, en quinto lugar, el ámbito de gestión relacionado con el liderazgo, la gobernanza, como se ha dicho ahí, la gestión, la organización de todos los procesos que los equipos directivos tienen que llevar a cabo. Hemos definido esos cinco ámbitos, hemos definido 35 indicadores que de alguna manera tratan de analizar, de medir, de ayudar a reflexionar sobre cómo los centros educativos integran las TIC en esos cinco ámbitos. Hemos establecido unas calas de medición y hemos definido unos niveles, unos niveles de uno a cinco, de tal manera que el uno sería aquellos centros que prácticamente no tienen ningún desarrollo ni ningún avance en su modelo de integración, hasta el cinco que podríamos considerar nuestros centros modelos, nuestros centros excelentes, donde el nivel de integración plena en esos cinco ámbitos, un minuto me dice, habrá más tiempo, quiere decir, en esos cinco ámbitos se analizan. Es un proceso, y con esto termino el minuto, habrá más tiempo después, en el que los centros, el proceso es doble, se autoevalúan y reciben una evaluación externa por parte de equipos de la administración. De tal manera que lo que queremos es que reflexionen internamente sobre estos modelos de integración, que reciban la ayuda, el asesoramiento, la visita externa, la evaluación externa de equipos externos, de expertos de la administración educativa, con un objetivo final, definir un plan TIC de centro, definir un plan que les ayude a reflexionar, a mejorar y avanzar año a año en esto. Y todo, evidentemente, hablando de las TIC, a través de una herramienta online, vía web, evitando papeles ya. Gracias. Gracias a ti, Alberto. Gracias por ajustarte a los cinco minutos. Juan Pablo, pasamos a… Sí. Bueno, pues yo quería empezar desde el comentario de Alexander, que nos dejó hace unos minutos, donde señalaba que las tecnologías debían trascender el centro. Nosotros esa necesidad la hemos sentido ya desde hace años en la comunidad educativa extremeña y precisamente el proyecto que gestionamos, iniciado y diseñado hace al menos dos años, se denomina comunidad educativa 2.0. Las tecnologías nos engloban a todos, estemos donde estemos, en el momento que deseemos. Y eso, pues es posible que transforme y que tenga que transformar obligatoriamente los espacios, los propios espacios físicos de los centros educativos y las relaciones que van a establecer docentes, alumnos y padres, abriendo un abanico enorme y casi infinito de elementos nuevos que van a entrar a jugar parte de esa relación. Una vez que nos hemos ocupado de algunos de todos esos sectores que José Alberto nos ha adelantado, que, bueno, pues como es una rueda que va rodando ya casi en todas las comunidades autónomas, con esos cinco sectores de infraestructura, hardware, conectividad, contenidos, formación, promoción y evaluación, denominados de diferentes maneras en cada sitio, pues nosotros tampoco íbamos a ser menos y esos sectores, digamos que vertebran todo nuestro plan de tecnología de la educación desde hace años. Y en ese aspecto, pues vimos que una de las acometidas que había ya que llevar a cabo era poner al profesor, al docente en este caso, como centro de ese plan. Algo que era complicado sin haber asumido como administración primero las obligaciones de la administración, es decir, unas mínimas infraestructuras, unos mínimos equipamientos, contenidos variados y entonces sí poder empezar a exigir un poquito más, con incentivos por un lado y con más imperativos por otro, el tema del docente que como ya punto central de este plan, ¿no? Nuestra primera cuestión era qué referencias tomamos si no existe, a diferencia de los idiomas donde tenemos organismos certificadores, el tema de las tecnologías, no podríamos pretender que todos estudiaran ingeniería informática e hicieran máster en la universidad para llegar a ese nivel de competencia. Así que había que, de alguna manera, señalar qué nivel es el que se define y qué competencias sobre esos niveles vamos a querer en nuestra comunidad educativa que alcancen cada uno de los docentes en el desempeño de sus diferentes cargos. Y la primera cuestión era, pues, definir un porfolio de la competencia digital docente como ya se había definido para las lenguas. Esto se inició en el año 2011-12, el trabajo con el grupo de software educativo de Extremadura y en medio, pues, nos encontramos con la publicación de IPTS del marco común de la competencia digital y después también nos sintonizamos con el que se publicó por el ministerio que añadía la capa docente a ese marco. Pero, claro, había que aterrizarlo y concretarlo como estaba hecho ya el porfolio de la competencia digital docente y es lo que llevamos a cabo. Se publicó en DOE el 12 de junio de 2016. Que sepamos hasta ahora, es el primer porfolio de la competencia digital docente desarrollado. Lo que costó años de buscar el punto, la coma, los verbos exactos a usar para que todos los descriptores sean muy claros, muy concretos, entendidos por todos. Y, finalmente, decidimos que cada descriptor solo se podía responder sí o no. Hubo también un gran debate de si se ponían niveles a cada uno, pero lo vimos complejo. El descriptor o se tenía o no se tenía y, luego, el porcentaje de descriptores es el que te iba a dar el nivel al que alcanzaba. Creíamos que era la fórmula más sencilla. Y así se refleja en lo publicado, como digo, en el diario oficial de Extremadura, en el DOE de 12 de junio. Y en esta pregunta no voy a adelantar más que cuál es la hoja de ruta que nos toca seguir en este tema. Una vez publicado el porfolio en nuestra comunidad, nos toca hacer un artefacto digital, un cuestionario online de autoevaluación que queremos que esté publicado antes de diciembre de 2016, para que el profesor sepa, ante un sencillo cuestionario, sepa el nivel en el que se encuentra en ese porfolio, que tendrá diagrama de araña, con cinco lados, como pentágono, cada uno correspondiente a cada una de las áreas del marco de la competencia digital docente, que subirá el nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2, en cada uno de esos sectores. Es algo conocido por todos los idiomas y entendíamos que tendríamos que tirar de algo conocido. Un minuto. Me va a sobrar algunos segundos. Bien, una vez que el cuestionario online esté publicado, el profesor ya tiene la referencia, sé dónde estoy y qué instrumento me da la Administración para llegar a donde quiero estar. Pues ahí también, antes de final de año, queremos tener publicado una serie de itinerarios formativos para facilitar la subida de grados, de nivel de A1 a A2, de A2 a B1, para el profesorado. Finalmente, nos queda en esa hoja de ruta acreditar esos niveles, que hablaremos posiblemente de ellos después, no lo voy a desarrollar. ¿Cómo? Ese es el cómo se pone el cascabel al gato. Ya sabemos que hay que ponérselo, ya sabemos dónde están los niveles y qué tienes que tener. Ahora, ¿cómo acreditamos eso? Es quizás la gran pregunta. Y, finalmente, pues ya aprovechando el lugar donde estoy, pues hago un pensamiento al aire de que todos estos trabajos de marcos de la competencia digital docente y de instrumentos de acreditación deben enlazarse cuanto antes con los trabajos que se están llevando o que se deben llevar a cabo en determinadas comunidades y ministerios sobre la carrera docente. Esa normativa debe recoger cuanto antes todas estas labores para que vayan en sintonía y para que ya empecemos a recoger en nuestras aulas docentes bien capacitados desde un inicio. Porque en la Administración nos cuesta muchísimo más formar a alguien que ya es funcionario antes de que lo sea. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Pasamos la palabra a Jordi. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al Ministerio y al INTEF por la iniciativa de organizar una jornada sobre este foco de la competencia digital de las organizaciones educativas, que me parece muy relevante, por lo que ahora han comentado también mis compañeros de mesa y por algunos apuntes que voy a añadir. Y luego también agradecer la invitación a participar en esta mesa. Desde Cataluña, la preocupación por esta idea de la madurez digital de los centros digitales arranca un poco después de la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Educación, de la LOE, porque, como recordaréis, allí es la primera vez, la primera ocasión que se recogen las competencias, que es el marco de competencias básicos que definió la Unión Europea. Y, por tanto, una primera necesidad surgió de decir, bueno, esto cómo se gestiona a nivel de centro para secuenciar el despliegue de las competencias. Entonces, para facilitar un instrumento a los centros que hiciera posible desplegar la competencia digital, empezamos a buscar qué referentes había a nivel internacional. Nos encontramos con un documento británico de la desaparecida VECTA, una agencia estatal británica, yo diría más o menos equivalente a lo que es el INTEF, para llevar a cabo el asesoramiento y el despliegue de las tecnologías digitales en educación en el Reino Unido. Y en VECTA desarrollaron una aplicación y todo un corpus teórico, que seguro que se ha tenido en cuenta luego, posteriormente, en los otros documentos que se nos han presentado esta mañana, que se denominó el Self-Review Framework para diagnosticar a nivel de centro qué nivel de madurez tenía el centro en respecto al uso y al despliegue de las tecnologías digitales. Entonces, tomamos este referente e hicimos una adaptación, una traslación a nuestro contexto y, de hecho, definimos cinco dimensiones, lo denominamos nosotros, y análogas a las que nos ha presentado Alberto en Castilla y León, que hemos cambiado el orden, también para hacer un poco originales, empezamos con la estrategia y el liderazgo y acabamos con las infraestructuras, pero son los mismos ejes, las mismas dimensiones, con esta idea de autodiagnóstico. O sea, hay toda una documentación que generamos en su momento, a la que denominamos Plan TAC de centro, con esta mirada de que fuera un mecanismo de planificación estratégica que, aunque tenía este desglose en cinco dimensiones, su objetivo principal era el abordar cómo se articulaba, cómo se secuenciaba la competencia digital de los alumnos dentro del centro. Y los otros elementos son coayuvantes, pero el eje central es el del despliegue curricular de la competencia digital de los alumnos. Este era el origen de lo que todavía seguimos denominando Plan TAC de centro y que tiene como trasfondo esta idea, esta noción de madurez ahora que estamos cambiando el nombre de competencia digital de la organización. Entonces, empezamos con un documento en el 2009 que presentaba en papel estas tablas de autodiagnóstico. Al cabo de un curso, un curso y medio, lo transformamos en una aplicación online que mantiene esta noción, o sea, aparte del autodiagnóstico que ya teníamos elaborado en soporte papel y que da un paso más la aplicación online, además del autodiagnóstico, análogamente, como ha dicho Alberto, permite al centro formular un plan de acción. ¿Qué me propongo para el próximo curso hacer de estos indicadores que están aquí recogidos? ¿Qué haré el próximo curso o los dos próximos cursos? Es una planificación no estratégica, en este caso de las tecnologías ya sabéis que es difícil hacer planificaciones a un plazo superior a los tres años por la rapidez que tiene, la dinámica que tienen asociadas. Por tanto, era una planificación a corto plazo, pero con el objetivo de que fuera un proceso de reflexión interna del centro y cómo iba articulando la progresiva adopción de las tecnologías para este fin de la competencia digital de los alumnos. ¿Y esto cómo lo medimos? Que era un poco la pregunta inicial que nos formulabas. Bueno, de momento lo medimos en si hay una, por parte del centro, hay una acción de uso de la aplicación para gestionar y para desarrollar este plan TAC o no la hay. En este momento, de los 2.300 centros públicos entre primaria y secundaria que hay en Cataluña, hay mil, mil y pocos, mil 50 a día de hoy, que han hecho una acción de poner en marcha, de abrir la aplicación, de hacer el proceso de autodiagnóstico y de empezar a fijarse objetivos de planificación en este plazo de uno o dos cursos. Esto es un proceso iterativo. Luego, al cabo de uno o dos cursos, el centro puede volver a hacer el proceso de autodiagnosis y ver si se han cumplido los objetivos que el mismo centro se fijó. Por tanto, nosotros lo vemos como un proceso, no como una marca, no como una labelización del centro, que puede llegar, pero nos interesa mucho más la dinámica que desencadena en el centro de hacer una tarea colectiva de reflexión, de fijar objetivos y de que, otro punto muy importante, de que la dirección del centro lo adopte como una tarea propia de la dirección enmarcada en el proyecto educativo de centro. Esta es otra de las fijaciones que hemos tenido. Es decir, este documento, este proceso, que acaba en un documento de compromisos, o sea, de la aplicación sale un documento que se puede incorporar al proyecto educativo de centro. Esto es lo que los inspectores, cuando sabéis que periódicamente visitan los centros, contrastan de si el centro, este proceso, pues del Plan TAC, evidentemente de todo el proyecto educativo, pero en concreto del Plan TAC, pues también lo han tenido en cuenta. Por tanto, insisto en la idea de proceso y que, de momento, tenemos este nivel de implantación que ronda el 40% de los centros públicos que se han iniciado en él. Luego ya daremos más vueltas. Gracias, señor presidente. No sé si se me oye desde aquí y vuelve a pasar a este lado. Bueno, el ser el último de esta mesa facilita no repetir lo mismo, pero van a ser tres elementos. El tercero va a ser responder propiamente a la pregunta. El primero de agradecimiento por la invitación, la felicitación también por la oportunidad de encontrarnos aquí. El segundo apartado va a ser un poco contextualizar, antes de responder a la pregunta, la especificidad un poco también de lo que es la realidad educativa del País Vasco. Un poco antes de entrar, no sé, con Jordi Adel o con David hablábamos, de que no hay planes. La administración educativa vasca, históricamente, yo creo que ha sido comparada con otras administraciones del Estado menos, yo diría, menos intrusiva, en el sentido de que no pretende tener un plan pedagógico único para todos, sino que, como hacemos todas las administraciones, lo que se trata es de generar un marco que facilite una pluralidad de oferta educativa que es muy rica en el País Vasco. Hay que decir que en el País Vasco, la mitad del alumnado en lo que es, vamos a centrarnos desde primaria, aunque en infantil es muy importante, porque se escolariza muy tempranamente, pero un poco más de la mitad en este momento, desde primaria, secundaria, delegatorio, bachillerato, se escolariza en la concertada con una gran riqueza de redes diferentes y en la pública el resto y apenas hay cuatro centros privados propiamente, es decir, que la acción de la administración se dirige al 99, a más del 99% del alumnado. También hay que comentar que, bueno, elementos comunes que ahora nos parece que son tópicos, pero que todavía en la comunidad educativa de docente, discente o de familias no está demasiado, quizás, digamos, asentado, es términos como los que se han oído aquí y sobre los cuales vamos a abundar. El primero es, nosotros entendemos en un nuevo plan curricular que se llama Siberry 2020, hemos hecho con decretos ya curriculares específicos una nueva educación, digamos, para el 2020, ahí se habla, y aquí se ha insistido desde la apertura por el director general, en la centralidad, nosotros en esto lo tenemos a rajatabla, es un lema de todo el gobierno, el servicio a las personas, la centralidad del alumnado. Estamos al servicio del alumnado, las administraciones servimos a las comunidades educativas formadas por familias, por profesorado, por otro tipo de instancias, al servicio de quienes aprenden, que es toda la comunidad a lo largo de la vida. Nosotros, esta centralidad del alumnado y del aprendizaje, hablamos de centros de aprendizaje, nada de centros de enseñanza, que parece que son los enseñantes los que lo dirigen, a veces la universidad ha sido un ejemplo de esto, algo generado por los propios docentes, entendemos que es el aprendizaje y el alumnado y, por tanto, hay que virtualizar los centros, hay que hacer que el aprendizaje se produzca, por supuesto, en la parte presencial, en esas 1.050 horas de un año, que tiene 8.760 horas, si no es bisiesto como este, el aprendizaje se produzca en todo tiempo y lugar. Y, por tanto, elementos que pueden parecer comunes, nosotros, ahí se hablaba, nosotros creemos que el alumnado contemporáneo debe estar conectado, no se puede ser un aprendiz, una aprendiza en este momento, sin tener la capacidad de poder aprender junto, aprender con modos distintos, con nuevas metodologías, sin esta posibilidad de estar conectado. Y, por eso, en SARE-Escuncha, que es la Red Educación, Educación en Red, que es un poco el formato actual de la parte que se engloba en Siberry 2020, en el proyecto educativo nuevo, reconocemos el derecho del alumnado a estar conectado y, por tanto, desde los seis años hasta los 18, el derecho a disponer de un dispositivo unipersonal que se subvenciona y, por tanto, la Administración habla y habla cuando transfiere presupuestos que eran antes propiedad de la Administración, aunque estuviesen centros concertados, a dispositivos en manos del propio alumnado, alumnado que puede estar pasando un tiempo en el País Vasco o no, reconocemos cada tres años la necesidad, con ayudas de hasta 200 euros, para todo el alumnado becario y eso, por supuesto, en contextos donde el centro, y ahora vamos a la pregunta en cuestión, haya alcanzado esa madurez más que tecnológica, metodológica o pedagógica que les permita aprender a lo largo del tiempo. Además, hay que entender que, aunque está recurrido, y lamento decirlo aquí y no, nuestro sistema de becas, porque quizás es más amplio y más generoso que otras comunidades, está recurrido por no ser homogéneo, en el País Vasco, más de la mitad del alumnado, el 50,7% del alumnado escolarizado en la red pública, es becario y más de un tercio del 33,8% del alumnado concertada, no hay, privada prácticamente, es becario. Entonces, en ese contexto, también, un elemento que ahora parece ser ya común, entendemos que la granulidad del cambio metodológico debe hacerse, esto hemos aprendido todos a lo largo de años, a escala del centro, es el centro educativo el que debe cambiar, no podemos basarnos en profesorado vanguardista, en profesorado innovador, si el cambio en su conjunto no cambia. Y, en ese sentido, en el País Vasco, afortunadamente, esta es una fortaleza, tenemos muchas debilidades, pero el modelo de madurez TIC del País Vasco también tiene una larga historia, una larga historia, y en el 2009 se define, digamos, se reformula, después de que años atrás con el Instituto Europeo de Software se hiciese un modelo que también evaluaba de una forma muy similar a otras comunidades. En el 2012 se modifica, el decreto de 2012 cada dos años tiene un anexo que se actualiza porque va cambiando, es un terreno muy dinámico y aquí no valen mediciones anteriores y tendremos que reformularlo de nuevo en el 17, lo hicimos en el 15. Y un dato de excelencia es que, en este momento, esta semana, el viernes, daremos los resultados, el 40% de los centros del País Vasco públicos y concertados, o sea, de todos los centros, se han presentado a revalidar o a mejorar su modelo de madurez. Además, hay que decir que tenemos un objetivo de que al menos el 60% alcance ese nivel medio, nosotros de cinco niveles lo reformulamos en tres, el nivel inicial es de un poco de concienciación, de toma de contacto, de inicio del proceso, el nivel medio-intermedio es de digitalización del aula y el nivel tercero es el de virtualización. El objetivo, además, es que todos los centros de la comunidad en cuatro cursos que quedan entren en el modelo. Esto no solamente es un reconocimiento a centros pioneros, sino que hay unas velocidades mínimas de ir avanzando en este progreso. El entrar en esta red, ahora llamada de Sare Escuncha, es lo que permite a los centros públicos contar con un crédito de horas adicional, mejoras también tecnológicas, etc., el uso de ventajas y que todo el alumnado, bien en pública, bien en concertada, pueda tener cada tres años con este modelo que ha pasado a ser determinante. O sea, esta cultura de evaluación a escala de centro existe, lo que tenemos que ir haciendo es acomodándola, digamos, convergiendo también con las propuestas de DICCOM.ORG y así lo haremos. Es que es el caso. Gracias. Gracias, Salimí, Miquel. Gracias a todos y a todos. Gracias.